Y los odontólogos hoy se unen a estas protestas de los médicos. José Elio Alba, ¿de qué manera lo harán? Nos encontramos con el presidente del Colegio de Odontólogos, Richard González, que nos amplía. Ustedes también se pronuncian sobre el rechazo del artículo 205 y se habla también de un paro de 24 horas. ¿Es confirmado esto? Sí, hemos confirmado. Hemos pasado ya la circular a los 3.500 afiliados de la institución para que acatemos el paro de 24 horas para hoy día viernes con cierre de consultorios. Y solamente podrán hacer las atenciones de emergencia en los consultorios dentales de todo el sector privado y clínicas particulares. ¿Qué va a pasar con las consultas? ¿Qué va a pasar con las cirugías? ¿Las consultas programadas en esta jornada? Bueno, ya hemos pasado el aviso para que se hayan programado las atenciones solamente de emergencia en cirugías, traumas, que puedan los pacientes acudir a sus centros hospitalarios. Y en este caso, las clínicas privadas se tienen que hacer. Solamente que las consultas nuevas no podrán hacer en apoyo al rechazo al artículo 205 del Código Penal. ¿Cuántos médicos o cuántos consultorios no van a tener en esta jornada? Bueno, nosotros tenemos 3.500 afiliados en la institución, por lo tanto pedimos y hemos hecho circular ya este comunicado para que todos los odontólogos afiliados a nuestra institución den el respaldo y el apoyo a estas medidas de rechazo al artículo 205. ¿Aproximadamente cuántos son los afiliados? Son 3.500 afiliados que tenemos en la institución y bueno, cada clínica pues a veces tiene entre 5 a 10 odontólogos trabajando en cada clínica privada. Por lo tanto pedimos disculpas a la población porque estamos creo en unas medidas de presión para que este gobierno se sensibilice en estas medidas y podamos ya entrar en el diálogo que desde el día de ayer están en la Ciudad de La Paz, pero no hay solución a estos problemas. ¿Esto quiere decir que los consultorios privados también en la ciudad estarían suspendiendo las actividades y solo emergencias se atenderían? Sí, ese es el comunicado que hemos sacado como directorio del Colegio Odontólogo. Los consultorios privados y las clínicas privadas no pueden hacer consulta y solamente atendemos las emergencias que puedan llegar a cada consultorio. En cuanto a las consultas, ¿cuándo otra vez van a poder realizar y a poder realizar la programación respectiva? No desde el día de mañana a sábado los que tengan consulta, pero nosotros viendo al finalizar el día vamos a ver qué otras medidas podemos tomar. La primera medida es de 24 horas. Podemos la próxima semana tener un paro de 48, 72 horas. Creo que la población está apoyando a esta medida del sector salud y bueno, queremos que esto de una vez se solucione para beneficio de los más necesitados. Muchas gracias. La palabra entonces del presidente del Colegio de Odontólogos que confirma el paro de 24 horas para esta jornada.